Lontano, volvó lontano Me llevo de la montaña Me llevo de la montaña Dove sólo son tanto El fantasma y el diavolo Habitano, habitano In solitudine Solamente Solamente El fantasma y el día Me llevo de la montaña Me llevo de la montaña Me llevo de la montaña Solamente 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 Seguimos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!